como ponen 3 de la persona a este juego de primeros más esta aplicación en habla keyboard ponéis hacker keyboard a ser input hacker keyboard otra vez y bueno vais al juego y lo tienes que dar a la uve para cambiar de persona por eso es muy es muy fácil hacerlo pero bueno nosotros lo voy a jugar el amor que es fácil es fácil hacerlo nada más hacer eso y y listo puede que era corto bueno ahora voy a jugar yo al amor y que sabe siempre me pasa lo mismo este es mi favorito bueno bueno Da igual. Les puedo hacer hechos los pasos. Ok. Voy a pausarlo. Vale, ya. Ahora en el juego, es que estoy en primera persona. Es muy sencillo. Bueno, me voy a poner aquí, para que lo veáis. Me dais nomás que aquí, a Show Hacker, le dais a la V, y listo. Ya lo tenéis en en tercera persona. O sea, es fácil. Y por ejemplo, si no os gusta y queréis volver a cambiar, pues hacéis lo mismo. Me dais aquí, le volvéis a dar a la V. Y es fácil. Y bueno, como el vídeo ha sido corto, pues, no me ha sido un tutorial. este tutorial tampoco tiene que durar 20 horas. Bueno, voy a hacer esto. Me voy a poner en primera persona. Adiós, Mundo Cruel. Adiós, Adiós,